¡Suscríbete! 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 Abuelito, ya acelerado Ya está en un grupo y te veo sufocado No te preocupes, que estoy entrenado Así no respiro más, no estoy cansado Mi abuelito es un gran portero Fiche en cancha, el centro delantero Y hasta corebar ¿También sé boxear? Aunque a veces no lo niego He pensado en un momento que en algún enfrentamiento me puedan noquear Abuelito, ya acelerado Ya está en un grupo y te veo sufocado Abuelito, ya acelerado Ya está en un grupo y te veo sufocado Y así poder brillar como el sol Y así poder brillar como el sol Yo no quiero medallas ni gloria Yo prefiero mi cocol Quiero, 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 quiero mi cocol Quiero, quiero, quiero mi cocol Y si es con natas es mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!